Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio Knight. Hoy martes 18 de agosto les damos la bienvenida, por supuesto, a este programa. Y bueno, yo hoy tengo una felicitación muy especial que mandar porque cumple años, mi señora madre. Así que le mando un beso, un abrazo enorme y bueno, ya le di su regalo por si José Antonio iba a decir. No, nada más le felicite, señora, que le dé su regalo. Ya le di su regalo. Le vamos a decir a la señora que nos mande un mensaje o que nos hable, a ver si es cierto que le diste su regalo. No, si es cierto. ¿Tú me haces una cara con la mano? No, se llama Consuelo. Consuelo Contreras, ¿verdad? Ajá. La señora Consuelo. La señora Consuelo. ¿Cómo le dicen? ¿Chelito, Chelo? Marichelo. Marichelo. Señora Marichelo, desde aquí todos los que estamos en este programa, en Televisa Deportes, en el noticiero de Deportes, Canal 4.1, de Panorama Deportivo y todo lo que representa Deportes, le mandamos una felicitación. Que nos mande pastel, ¿verdad? No, no, que lo disfrute, que lo disfrute. Y que lo disfrute ahí en compañía de su familia, como debe ser. Ahorita está con su nieta, pero bueno, en un ratito más estará. Oye, un saludo también. Un saludo a Alexa. Un saludo a Alexa, claro. Así es, mamá, festejamos en un ratito. Primero, hay que dar los deportes y bueno, usted que nos está viendo en este momento, pues bueno, quédese con nosotros porque tenemos media hora de información súper intensa. Se le va a ir rapidito a este programa, así que si está comiendo, pues muy buen provecho, acomódese en su lugar y prepárese para disfrutar de los deportes. Oscar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carla Contreras? Amigos, un gusto saludarlos en esta tarde de martes. Y arrancamos porque estaba por concluir el lunes y por ahí en redes sociales aparece un comunicado oficial del TM Fútbol Club. Y a través de correo a los diferentes reporteros que cubrimos a la calle. Lo mejor de nuestras expectativas sería que no fueran jugadores. Fíjate, digo, todos sabemos los tiempos y la forma, dos, tres, cinco, los que sean, son jugadores. Tienes que decir los nombres. No, pero bueno. Ahí está, mientras también veíamos imágenes del entrenamiento del equipo ayer en el Estadio Tamaulipas y se prepara para su debut el próximo jueves a las 21 horas antes. Vamos a ver hoy en la historia de la imagen. Vamos a mandar también la felicitación muy especial para otro emblemático que hoy cumpleaños, José Antonio. Sí. Sergio Lira Gallardo. Así es. Hoy cumpleaños, le mandamos un abrazo. Pues ahí está la historia de una imagen. Así es, de ese momento que salía con su pequeño hijo, ¿no? Ya es un adulto, ya es un profesionista, pero él recuerda el Chocolata Hernández, ese momento que fue significativo para él y su carrera. Tornada 5 del torneo, Guardianes 20-20 en la Liga BBVA-MX. Bueno, ahí veíamos los goles, José Antonio. León termina con la victoria, suma tres puntos importantes. Así es. Bueno, antes de irnos a corte, el fútbol mexicano también está de luto porque ya se lució. Ya, lo recordamos hoy y pues en paz descanse. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más aquí en Noticiero Deportes Canal 4.1. De regreso, estamos ya en nuestro noticiero Deportes Canal 4.1. Y bueno, esta pandemia nos ha venido a dejar cosas bastante buenas, como poder convivir en familia. Pero el momento en el que se te antoja algo, te gustaría que llegue a tu casa y sobre todo súper seguro, que es Furibuy. Ya me dio hambre y pues es el momento de comer, entonces, pues bueno, ¿qué espera? Y no se ponga a cocinar, disfrute, Furibuy cobra, lo lleva hasta la puerta de su casa y el antojo que usted tenga, lo cumple. Y sobre todo, con lugares locales, es decir, todos los restaurantes y comida riquísima que tenemos en nuestra zona para ti. Qué rico se vea todo eso. Fíjense que, así como andamos ahorita ya con un poquito de amor, empezamos a trabajar muy temprano hoy, también deben haber terminado así nuestros amigos de Guerreros 2020. Qué intenso ha estado este programa, yo no me lo pierdo, Guerreros 2020. Disfrútenlos también ustedes a través de Canal 5, de lunes a jueves, 8.30 de la noche. Tiene una cita, el momento de la cenita, pónganse a ver el programa, hay de todo. Ya vimos, hay polémica, intensidad, ejercicio, taco de ojo y de todo. Así que divierta, sirviendo este programa, es completamente familiar. Momento de hacer una pausa, al regresar, por supuesto, continuamos con más. Aquí en nuestro noticiero de Fuertes Canal 4.1 Recta final de nuestro noticiero el día de hoy. Y de verdad estamos muy contentos, ya que hemos recibido IVA por tu familia. Así es, ahí seguimos con esta invitación. Vamos a comentar que con la llegada de Víctor Manuel Bucetich, luce un futuro muy prometedor para las chivas rayadas del Guadalajara, que poco a poco están recuperando el terreno en la tabla de clasificación general. Vamos a ver esto. Así como hay reacciones en Facebook, yo le pondría en corazón a esto. Oye, pero fíjate, hace apenas unas dos semanas hablábamos de los contrastes. El América en el primer lugar, como sigue, y las chivas allá en el fondo. Ahora es... El olvido. Ahora es... Pues ahí está, hay preocupación por lo que pasó con el América apenas el domingo anterior, la goleada contra... Claro. Así es. Y bueno, yo quiero cerrar el programa felicitando a mi señora madre, que no había visto la felicitación. Acaba de prender la tele, madre. Felicidades, feliz cumpleaños. Vamos a festejar un ratito más. Te amo. Un abrazo y que le lleven muchos regalos, señora. Nosotros no nos ha terminado el tiempo. Como siempre, agradecemos su preferencia y nos vemos. Hasta la próxima.